Los índices de accidentalidad en las vías de Santa Rosa de Osos vienen en aumento, situación que preocupa a las autoridades de tránsito y transporte. Veamos el siguiente informe. Esta es la persona encargada en esta oportunidad de compartir dicha información. Jennifer, un cordial saludo. Cordial saludo para usted, cordial saludo para todos los televidentes que están ahí siempre atentos a la información que se tiene desde la Secretaría de Tránsito y Transporte. Hubo cuatro accidentes de tránsito. El primero se presenta en el sector de la vereda Santa Isabel, en el kilómetro 8 más 400, donde un vehículo tipo camioneta impacta con una motocicleta. El segundo accidente de tránsito es en el sector de Betania, donde dos vehículos colisionan al no hacer bien el estacionamiento en este estadero de Betania. El tercer accidente de tránsito es el volcamiento del busco norte que venía desde el municipio de Ituango, el cual deja un resultado de 12 personas lesionadas en este accidente de tránsito. Y el cuarto accidente de tránsito se presenta en la vereda La Muñoz, donde lastimosamente colisionan dos motociclistas. Estos impactan. Uno de ellos tiene que ser trasladado gravemente al hospital de nuestro municipio y posteriormente trasladado al hospital de la ciudad de Medellín, donde lastimosamente allá fallece. Jennifer, vemos que en las instalaciones de la terminal de transporte se encuentra la oficina del Centro Integral de Atención. ¿De qué se trata este centro y cuáles son de pronto los servicios que pueden prestar a los diferentes conductores? El SIA, como usted lo menciona, es el Centro Integral de Atención a Conductores. Está avalado por el Ministerio de Transporte. En este SIA se brindan todas las capacitaciones a los presuntos infractores. Las personas que se les notifique una orden de comparendo dentro de los primeros cinco días hábiles pueden acceder a un 50% de descuento, siempre y cuando asistan al curso de educación vial que se brinda precisamente en el Centro Integral de Atención a Conductores. En los próximos 20 días después de impuesta la orden de comparendo ya pueden acceder a un 25% de descuento que también se brinda en el SIA como tal. Las personas o los municipios aledaños que tenemos al municipio de Santa Rosa de Osos también pueden acceder a este descuento desde nuestro municipio. No necesariamente tiene que ser una orden de comparendo que haya sido impuesta en nuestra jurisdicción, sino que también de los municipios aledaños pueden acceder a este descuento desde el Centro Integral de Atención que contamos con él acá en la Terminal de Transportes del municipio de Santa Rosa de Osos. Jennifer, y finalmente, ¿qué información relevante podemos compartir en cuanto a campañas de seguridad vial que se adelantan en el territorio municipal? Se siguen brindando las charlas de educación y cultura vial a las diferentes empresas, no solo del sector público sino también del sector privado. Y es también la invitación a esas personas que de pronto quieran que se les brinden este tipo de capacitaciones, se pueden comunicar con nosotros a la Secretaría de Tránsito y claro que estaremos yendo hasta su empresa, sea pública o privada, brindando este tipo de capacitaciones y lo mejor de todo es que no tiene costo alguno. Bueno, esta es toda la información que se origina desde la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Osos. Nosotros seguiremos atentos a las diferentes novedades relacionadas con la accidentalidad de nuestro municipio, que en las últimas semanas estos registros vienen en aumento e incluso poniendo en riesgo la vida de muchos conductores que transitan por la jurisdicción de Santa Rosa de Osos. Para el informativo de Capsos TV y con la cámara de José Zapata, Adolfo Vergara Tobón.